Fíjate que estamos muy contentos, es una gran oportunidad ahorita lo que significa para nosotros la celebración del tianguis turístico. Uno, el que sea itinerante, porque de otra manera no hubiéramos tenido la oportunidad destinos como Mazatlán, como Sinaloa, el que podamos ser sede de este gran evento. Bueno, Sinaloa es un estado, y Mazatlán en lo particular como destino turístico, que tenemos una muy buena infraestructura a partir de la carretera que se abrió a Durango, que por cierto es un atractivo turístico, tenemos mucha inversión ahorita en habitaciones, en nuevas habitaciones, tenemos centro de exposiciones, pero algo que nos distingue es el centro histórico, la parte cultural. Gracias.